Mira este hermoso rosetón, está hecho con una chantilly clásica casera. Te dejo los ingredientes en la descripción y por aquí voy a hacerla en un baño de María invertido, es decir, en un recipiente coloco agua y también hielo. La crema que estoy utilizando está fría desde una noche anterior, solamente en refrigeración, no en congelador. Voy a proceder a batir esta crema y aquí más o menos me tomó 3 minutos. Ya depende de la calidad de la crema, porque mientras tenga su porcentaje de grasa más alto, será mucho más rápido y fácil llegar al punto que necesitamos. Para este tipo de cremas utiliza crema de leche o nata por encima del 30% de grasa. La puedes hacer con una batidora de pedestal que tiene una fuerza un poco mayor y te va a tomar menos tiempo. No tienes que batirla en exceso porque lo que vas a conseguir es crear mantequilla. Cuando veas estos picos es el momento de agregarle el azúcar. Estoy utilizando un azúcar impalpable llamada también azúcar talco, azúcar flor. Y finalmente la esencia de vainilla. Aquí en el video no está la parte que le agrego, pero es importante que le agregues una buena esencia de vainilla para darle un delicioso sabor. Y en caso de que no tengas no te preocupes porque esta crema de leche tendrá un buen sabor y dependiendo del postre donde la coloques podrás agregar alguna esencia de tu preferencia o también alguna ralladura de naranja, de mandarina, queda súper buena. Para disminuir el tiempo de batido puedes tener todos los instrumentos que vas a utilizar en refrigeración, es decir, las aspas de la batidora, el recipiente y por supuesto la crema de leche o nada. Si recién la compras y no está muy fría la puedes dejar en el congelador hasta por unos 6-7 minutos, no más. No se debe congelar ya que al estar congelada no te va a dar este resultado como una crema. Y ya está lista nuestra crema, mira cómo está, no se cae, está sumamente cremosa, deliciosa. Y la voy a poner en una manga pastelera porque sí, sí puedes decorar con ella. Y como te indicaba va a quedar más o menos espesa dependiendo del porcentaje de grasa que tenga la crema de leche o nata que estés utilizando. Pero aquí como está, está súper suave, yo estoy en un clima caliente y siempre recomiendo mantener esta crema en refrigeración porque no va a aguantar el calor y la humedad del ambiente. Si tienes dudas adicionales sobre esta crema, por favor escribe en comentarios que te responderé o alguna persona de la comunidad pastelera. Soy Sofía Repostera, espero te haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo.